Todo es contra las necesidades y se las entrega el Señor. ¡Aviva nuestra Padre! ¡Que viva la imagen! ¡Que viva nuestra Madre! ¡Aviva nuestra Padre para definir la imagen de María! ¡Que no merecen ser el trato de ir acá y lo van a decir! ¡Viva nuestra Padre del Cielo! ¡Viva!